el partido pasado tuvimos ya en el rol de capitán fue una sorpresa para todos para la gente, ¿cómo te sientes de llevar la cinta de capitán y sobre todo para el cual conseguiste primero muy contento por la victoria del equipo que es lo más importante y segundo claro que da gusto esa confianza pero en el grupo hay grandes líderes, grandes capitanes así que yo creo que así como yo, cualquier otro de mis compañeros puede portar el café de capitán El año pasado en general la Liga MX no tuvo buen desempeño, ¿este torneo se nota o tiene sabor a revancha? Yo creo que es un torneo importante y ya no solo nosotros sino todos los equipos de la Liga lo ven de esa manera así que creo que este torneo va a ser un poco diferente y bueno en lo particular nosotros Pumas venimos con con esa mentalidad What are the challenges playing in a new competition against a team from a different league that you know you may not know a whole lot about? Well we have our coaches that put us a lot of videos a lot of preparation before the match so it's gonna be really helpful for us to know the players to know the league so I'm pretty sure that it's gonna be a really good maximum and you like one in English you're fine chau un placer Ulises en ese sentido también como te has sentido que has hecho para crecer para trabajar porque al final Pumas ha tenido varios procesos de técnicos primero Rafael Puente luego Mohamed y el común denominador es que estás y juegas todos los partidos como te mantienes y has hecho justamente para conseguir esto yo creo que lo principal es tener esa hambre esa ambición de siempre querer más de siempre estar mejor de siempre tener mejores partidos y obviamente que al grupo le vaya bien el prepararme día a día el cuidarme físicamente mentalmente yo creo que es la base de todo jugador ¿Qué referencias tienen que han sabido ustedes de hoy? Bueno que tienen grandes jugadores este en lo particular este conozco a a Driuzzi que me tocó enfrentarlo en mundiales juveniles este fue compañero de de Leo Suárez de nuestro equipo así que bueno este aparte de él sabemos que cuentan con con grandes jugadores con un sistema de juego este que propone que quiere tener el balón así que seguramente va a ser un gran partido para nosotros y también para la afición que va a ver el partido ¿Algo que se tengan que cuidar de eso? Yo creo que esos jugadores determinantes que tienen este tienen un un gran manejo al balón que si les das oportunidad te pueden ir manejando el partido y el ritmo entonces hay que salir a a buscarlos a presionar y a tomar la iniciativa En tu visión Ulises ¿Cómo ves el torneo? ¿Cómo ves la League Cup por parte de Pumas? Hay muy buenas opiniones ya varias declaraciones positivas pero ¿Tú cómo lo ves ya que lo viviste el año pasado? Hay que tomarlo paso a paso el partido más importante es el partido mañana con Austin en fases tan cortas y definitivas el siguiente partido es el más importante en el partido de nosotros de mañana con Austin sin duda es importantísimo sacar la victoria para después esperar a rayados Una digital Football Sites Juan Manuel Ramírez ¿Cómo se está preparando el equipo físicamente para afrontar ambos turnos? Hola yo creo que la base fue la pretemporada hicimos una pretemporada bastante fuerte que nos prepara para tener esta cantidad de partidos en tan poco tiempo y yo veo al equipo bastante bien físicamente Otra Multimedios Olga Irata has tenido un arranque muy bueno de torneo con la capitanía ¿Cuáles son tus objetivos para este torneo y cuánto falta para que llegues a tu tope? Híjole bueno yo creo que cada jugador siempre piensa que puede mejorar y puede hacer las cosas bien yo creo que nunca llegas a esa perfección y ese trabajo es lo que te lleva a tener y a mantenerte en un gran nivel y bueno la capitanía como ya lo mencioné yo creo que es un plus es un extra pero cualquiera de mis compañeros y seguramente cuando regrese nuestro capitán Lisandro de la lesión él va a ser el que lo va a aportar Radio 13 Sergio Sánchez ¿Cómo se siente el grupo tras la lesión de Leo Suárez? ¿Qué opinión tiene personalmente y eso afectará el rendimiento del grupo? Bueno primero es una lástima lo que le pasó a Leo porque es un es un cuadro muy importante para nosotros obviamente nos pegó nos dolió pero estamos ahí para apoyarlo sabemos que son lesiones largas y complicadas pero va a tener al grupo para apoyarlo y bueno la directiva y el cuerpo técnico ha hecho un gran trabajo con los refuerzos el plantel está muy completo y ahora le va a tocar a distintos jugadores poder ocupar ese espacio que dejó lo ¿Qué piensas la League Cup haciendo para Pumas? ¿Qué piensas que tienes que proveer en esta competición? ¿Qué piensas que puedes obtener de esta competición? Que somos uno de los mejores equipos de México y MLS que tenemos muy buenos jugadores que podemos competir y que podemos ganar ¿Quién más? Otra digital hacer Orlando Castelán Ulises muchos jugadores de la Liga MX y de la MLS se han sentido inconformes por el paro de las dos ligas para enfrentar este torneo pero ¿qué tan importante es para ustedes tener este torneo al inicio de la temporada y ellos a mitad de su temporada para poderlo realizar o si piensas que se debe de hacer de otra manera en el futuro y ¿cómo ves el partido de mañana contra Austin FC? Bueno la realidad es que así está agendado en lo particular pienso que tenemos que venir competir y salir cada partido a ganar obviamente mientras sigas en competencia no va a existir ese parón es como si siguiera el torneo así que depende de nosotros y bueno el partido mañana de Austin seguramente va a ser un partido complicado duro donde ellos van a buscar salir a dar su mejor partido igual que nosotros mañana es un partido muy importante donde tenemos que salir y sacar la victoria Fernando Villa y ESPN México como jugador afecta qué parece la Liga MX por este torneo y si consideras que es mejor que se agende de otra forma yo creo que no no me corresponde ni es mi lugar decir si si es la mejor o no forma es lo que es y nos tenemos que apegar a eso lo que sí sé es que este Pumas y este equipo está muy bien físicamente está muy bien preparado para afrontar los dos torneos y y buscar tener el mismo inicio que tuvimos en la Liga ahora en la League Cup ¿A ti en lo personal te produce algún tipo de emoción enfrentarte en un torneo con tres países con equipos de tres países diferentes? Sí sin duda yo creo que ayuda al grupo ayuda a los jóvenes tener ese ese rosa internacional ayuda a esa confianza a generar esa competición no sólo con los otros equipos sino también interna para que los niveles de cada jugador y de todos los clubes sigan subiendo Ok una por Zoom y tú cierras Linda Aguilar ¿Cómo? Para Sports Pair Sports México perdón Gustavo Lema menciona la sede revancha de los equipos mexicanos en ese torneo y acaba de llevarse a cabo el juego de las estrellas entre la Liga MX y la MLS el cual lo ganó en el equipo de la Liga Mexicana ¿Crees que sea un golpe de autoridad de cara al inicio de este torneo? Yo creo que podría ser pero ahora tenemos que demostrarlo nosotros adentro de la cancha obviamente existe esa sede de que algún equipo mexicano quede campeón y obviamente nosotros vamos a buscar serlo pero bueno hay que ir partido a partido y mañana es el partido importante para nosotros Tierras Por acá Ulises también hablando de la gente ya les tocó ir en la pretemporada a jugar a Cancún y muchísima gente vienen acá hay mucha gente en el hotel mucha gente esperando verlos ¿Cómo te sientes con ese rojo de la gente y qué mensaje le mandas a los que no van a poder venir a jugar? Bueno que estamos muy agradecidos siempre a donde vayamos está ahí la afición de Pumas siempre se hace sentir y decirles que siempre es de gran apoyo obviamente ayuda sirve suma y a la gente que no va a poder estar que nos apoyen porque el equipo está muy unido y quiere conseguir grandes cosas Bueno gracias Gracias Este fue el fin la conclusión Pumas se entrena esta noche a las 7pm en el estadio ¡Gracias!